15 de diciembre, Santa Virginia Centurione Brasili. Nació en 1587, en Génova, Italia, en el seno de una familia noble. Santa Virginia fue hija de Gregorio Centurione y de Leila Espínola. Su padre llegó a ejercer el cargo de duque de la República de Génova de 1621 a 1623. De niña mostró siempre mucha devoción y amor a los estudios, y su mayor deseo era vivir una vida enclaustrada, consagrándose a la religión. Sin embargo, cuando llegó a la edad en que se podía casar, según las costumbres de entonces, sus padres arreglaron un matrimonio conveniente sin siquiera preguntarle su opinión. Así, en 1602, a los 15 años de edad, Santa Virginia fue casada con Gaspare Grimaldi Brasili, un noble acaudalado con quien procreó dos hijas, Leila e Isabela. El matrimonio no fue muy duradero, pues luego de 5 años falleció Gaspare, y ella quedó viuda a la edad de 20 años. No obstante, ahora sí rechazó cualquier tipo de matrimonio, concertado o no, para seguir el llamado de su vocación de ayudar al prójimo. En un principio combinaba su labor caritativa con el cuidado de sus hijas, pero en cuanto ellas se casaron, Santa Virginia se dedicó por completo a su misión en favor de los pobres. A partir de que acogió casualmente a una chica desamparada, germinó en su corazón la claridad por saber su camino, y a partir de ahí, la actividad fundamental de Santa Virginia se centró en proteger a las muchachas abandonadas, a los ancianos y a los enfermos. Cuando se desató la guerra en el sur de Italia, en 1624, ella auxilió por igual a quien se lo pidiera, hospedando a los damnificados en sus propiedades. En 1625, al morir su suegra, Santa Virginia puede disponer de más espacio para realizar su labor caritativa, y con ese fin fundó el Centro del Señor de la Misericordia, protector de los pobres de Jesucristo. Santa Virginia Centurione tuvo nuevamente una actividad notable durante la peste de 1630, durante la cual tuvo que alquilar el convento de Monte Calvario para hospedar a sus internos. Cinco años después, con más de 300 pacientes, el centro, llamado de las obras de Nuestra Señora del Refugio en el Monte Calvario, obtuvo reconocimiento como hospital por parte del gobierno. Su extensa actividad prosiguió fundando otras dos grandes casas de refugio en la medida en que crecía su obra ante los marginados de la sociedad, especialmente las muchachas jóvenes. A los 64 años de edad, falleció Santa Virginia Centurione Braseli, en aura de santidad. Un siglo y medio después, en 1801, fue descubierto su cadáver incorrupto, el cual se conserva aún en la Capilla de las Hermanas de Nuestra Señora del Refugio en Génova. Santa Virginia Centurione Braseli fue canonizada en 2003 por el Papa Juan Pablo II.